Genesis Rodríguez, nacida el 29 de julio de 1987 en Miami, Florida, es una talentosa actriz cuya vida ha estado marcada por el éxito y la pasión por las artes escénicas. Es hija del famoso cantante José Luis Rodríguez El Puma y la actriz Carolina Pérez. Desde una edad temprana, Genesis mostró un interés genuino en la actuación y el entretenimiento. Heredando el talento artístico de sus padres, se embarcó en su viaje en el mundo del espectáculo y comenzó a labrarse un nombre en la industria cinematográfica y televisiva. Su carrera despegó rápidamente, participando en telenovelas y series de televisión populares en América Latina, lo que le permitió ganar reconocimiento y seguidores. Con su carisma y habilidades actuales, logró conquistar tanto al público como a la crítica. Además de la televisión, Genesis también incursionó con acento agudo en el cine y logró destacarse en películas exitosas. Su versatilidad actoral y su presencia en pantalla la llevaron a obtener papeles importantes en producciones internacionales. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado con reconocidos directores y actores, consolidando su posición en la industria cinematográfica. En su vida personal, Genesis Rodríguez ha demostrado ser una persona dedicada a su profesión y a su familia. Mantiene una relación cercana con sus padres y ha expresado en diversas ocasiones la influencia positiva que han tenido en su vida y carrera artística. En resumen, Genesis Rodríguez es una actriz talentosa y exitosa que ha sabido dejar su huella en el mundo del entretenimiento, combinando pasión, habilidad actoral y determinación para alcanzar sus metas y conquistar al público en todo el mundo. Fueron la pareja del año. El romance entre Genesis Rodríguez y Christian Meyer llegó a su fin de manera abrupta después de 15 meses de relación. Genesis Rodríguez y Christian Meyer fueron elegidos como la pareja del año en 2009 por People en Español, superando a Belinda y Giovanni dos Santos, e incluso a Madonna, que en ese momento salía con el modelo brasileño Jesús Luz. La prensa del corazón, tanto nacional como internacional, dedicaba páginas a su romance, con informes sobre una supuesta propuesta de matrimonio. Se hablaba de una reunión en Miami con los padres de la actriz venezolana, Carolina Pérez y el cantante José Luis Rodríguez El Puma. El amor entre Genesis Rodríguez, de 22 años, y Christian Meyer, de 39, surgió durante las grabaciones de la telenovela Doña Bárbara, 2008, de Telemundo, en la que ambos tenían papeles protagónicos. El romance se hizo público en 2009, poco después de que Christian Meyer finalizara su proceso de divorcio con Marisol Aguirre, madre de sus hijos. Yo sabía que Christian estaba saliendo con ella, pero como son cosas muy personales, no tenía por qué comentarlo, afirmó la actriz de Gorrión. Mi papá está más enamorado de Christian que yo, comentó Genesis Rodríguez cuando le preguntaron ¿Qué opinaba José Luis Rodríguez El Puma sobre su relación con un hombre 17 años mayor? Sin embargo, en marzo de 2010, Genesis Rodríguez anunció a través de un breve comunicado en la revista People que su relación con Christian Meyer había llegado a su fin después de 15 meses. Christian y Genesis, tras 15 meses de relación, decidieron poner fin a su relación sentimental de mutuo acuerdo, confirmó la agencia del peruano. Los rumores sobre lo que sucedió se dispararon en varios sitios. La periodista mexicana Maxine Woodside soltó que la actriz estaba embarazada y que esto afectaría su participación en la telenovela La mal parida en Chile. Mientras tanto, Christian Meyer se enfrascó en una agria disputa legal con Marisol Aguirre, a la que llamó Conchan porque no contribuía a la manutención de sus hijos a pesar de tener ingresos propios. La actriz respondió con una demanda en la que solicitaba 348 dólares de indemnización por dañar su imagen. En medio de todo eso, Jaime Baili insinuó en su programa El francotirador cuál habría sido la causa de la ruptura de Génesis Rodríguez y Christian Meyer. Realmente parecía un amor perdurable, duradero, pero las apariencias engañan, Christian no podía tolerar tener un suegro como el Puma, afirmó. Christian Meyer, fue mi primer amor y el primero nunca se olvida, afirmó Génesis Rodríguez a Hola Perú, en 2014. No funcionó, pero se transformó y somos muy buenos amigos. En ese momento, ella estaba promocionando Tusk, una película de humor en la que actuó junto a Johnny Depp, pero que no logró destacarse. En 2018, apareció en dos episodios de Law Order, especial Victims Unit. Sin perder la esperanza de conquistar Hollywood, Génesis Rodríguez, de 35 años, está captando la atención por su participación en The Umbrella Academy, donde interpreta a Sloane Hargreeves. En el plano sentimental, mantiene una relación con el actor estadounidense Brian Geraghty, de 47 años, conocido por su papel en la película ganadora del Oscar de Urd Locker, 2009. Génesis Rodríguez, la talentosa actriz de origen estadounidense y venezolano, ha enfrentado diversos desafíos en su vida personal y profesional. A pesar de su éxito en la industria del entretenimiento, la vida no siempre ha sido fácil para ella. Uno de los desafíos que ha enfrentado Génesis es el peso de llevar un apellido tan reconocido en la música latina. Siendo hija del famoso cantante José Luis Rodríguez, conocido como El Puma, y la actriz Carolina Pérez, las expectativas y la presión de mantener el legado familiar han sido intensas. Además, el camino hacia el estrellato no ha sido sencillo. Génesis tuvo que enfrentarse a la constante lucha por establecer su identidad como actriz y ganarse su propio reconocimiento en la industria, lejos de la sombra de la fama de su padre. En términos de su carrera, también ha enfrentado la dificultad de destacarse en un medio altamente competitivo. Ha tenido que demostrar su talento y habilidades en cada papel que ha desempeñado, superando las expectativas y ganándose un lugar respetado en la industria del cine y la televisión. A pesar de estos desafíos, Génesis Rodríguez ha demostrado su determinación y pasión por la actuación. Ha continuado trabajando incansablemente, logrando papeles importantes en películas y series reconocidas. Su perseverancia y talento le han permitido consolidarse como una actriz respetada y admirada en el mundo del entretenimiento. En resumen, la vida de Génesis Rodríguez no ha estado exenta de obstáculos, pero su fuerza interior y dedicación le han permitido superarlos y alcanzar el éxito en su carrera artística. Su historia es un ejemplo de cómo la determinación y el esfuerzo pueden vencer cualquier adversidad en la vida.